¡Hola hermosas! ¿Qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy quiero mostrarles algunos diseños de bolsos, espero les gusten. Actualmente se pueden apreciar diferentes diseños de bolsos en diferentes materiales, con diferentes texturas, en diferentes colores y algunos con bordados. Los bolsos son los que le dan el último toque a nuestros outfits, haciéndonos lucir un poco más formales y elegantes. Los bolsos son muy indispensables ya que siempre tenemos que andar cosas importantes como documentos, billetera o teléfono. Se pueden apreciar bolsos en todos los colores y también con diferentes estampados ideales para combinar con cada color de prenda. Las dejo para que puedan terminar de apreciar estos hermosos bolsos. ¡Gracias! 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 Hasta aquí hemos llegado con este video, nos vemos en el próximo. Chao. 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 Chao.